Termino preso por don Marcelo Autor Cuarto de Alvear, otro radical, con otras filósofas distintas, pero no, vamos a entrar, porque ya otro, después vino Perón, y bueno, aglutinó al egoinismo, a Escalabrini Ortiz, a Jauretche, con tantos pensamientos. Pero llegamos ahora, y esto que parece un reclamo, no lo es, porque vengo en nombre de todos, de todo el gobierno de La Rioja, vengo a decirles que vamos a seguir trabajando en el corredor bioceánico. Fíjense, muchos dicen que es de Catamarca, yo digo, apenas pasamos Cerrezuela, empieza la provincia de La Rioja. A Chamical, que si Dios quiere va a ser el puerto seco, quedan 150 kilómetros. De Chamical a La Rioja Capital, otros 150. Y de acá cerca va a ser 30, y ahí ya agarramos a Imogasta, al Pacinche. Que es la punta cabecera a mi querido San Blas. Un poquito más allá de llegar a Teno Anta, muy poquito para unirnos con Campana, y todo el oeste, o sea, creo que es de La Rioja. Y también de Catamarca, porque ya entra Tinogasta, entra Fiambalá y Chile. El puerto de agua profunda. China nos espera, y también nos esperamos nosotros los chinos. Diego Velar, que es embajador argentino en China, está de acuerdo. Los presidentes de Paraguay, de Brasil, Piñeira, también están de acuerdo. Nos tenía que convencer el presidente argentino, que yo quiero que lo haga, Mauricio Macri. Y creo que ya di una señal, vengo de estar con Lucía Corpachi, la semana que viene vamos a hacer una jornada de trabajo. Vamos a pulir este proyecto y va a ser la realidad. Alguna vez, La Rioja, Catamarca, San Juan, el norte argentino, tenía que ser el centro de algo. No va en contra de Buenos Aires. No, es un complemento. El tema es, y después vamos a explicar, y yo quiero que nos reunamos con todos los comunicadores sociales, que jueguen un rol fundamental en la construcción, para que empecemos, como ustedes saben, a hablar con la verdad, con la veracidad, como ustedes lo hacen. Y sobre todo teniendo en cuenta un pensamiento que es superior. Los que no creen, yo sé que creen lo mismo, pero el pensamiento de Dios es que nos amemos los unos a los otros, como Él nos amó. Entonces, yo esta mañana estuve también con la Virgen, no quiero pecar de pasar, porque lo que no me cuyo ponte, pero bueno, yo soy creyente. Nací creyente, y bueno, y este cargo que estamos todos, y fundamentalmente, queremos pedirle a todos ustedes que nos ayuden para que nos hermanemos los yohanes. No más peleas, no más versiones, no hay que lastimar a nadie, cada uno está en el cargo que le corresponde. Y todos cumplimos un ciclo, a veces, lo digo por mí también, lo digo y nos pasa a todos. Hay que actuar con la tranquilidad de la paloma, y muchas veces, no en el pensamiento de la serpiente, que es mala, no, en China es un Dios. Y la verdad que hay que tener la sagacidad de la serpiente, en el buen sentido de la palabra, para que todos estemos electos. También don José Hernández, a través de Martín Firro, dice, los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, nos devoran los de fuego. Yohanas, Yohanos, amigos, periodistas, amigas y amigos, yo quiero que este día es muy especial, en nombre de todo este gobierno. Si contenerse a mente de quien les habla, quiero que tengan un feliz día. Que sea un lindo día, que esperemos que lo hayamos alcanzado, y si no, vamos a hacer otro encuentro, pero ya más distendido. Feliz día, amigas y amigos, muchas gracias, y yo les pido a nuestro señor que nos ha bendido, que nos hagan reconocer como verdaderas hermanas y hermanos, y que triunfen los ríos. ¡Viva los ríos! ¡Viva los ríos! ¡Viva!